Al llegar al lugar, lamentablemente pudimos contactar que de los ocupantes del vehículo Duster, que eran cinco personas, cuatro mayores de edad y un menor de edad, dos de ellos ya se encontraban sin signos vitales, el conductor de este vehículo y una criatura de aproximadamente tres años de edad, y los restantes ocupantes fueron trasladados, que eran dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad, fueron trasladados al hospital Patterson, no sin antes un intenso trabajo que llevó a cabo el personal policial para lograr retirar del vehículo a uno de los masculinos, a este masculino que seguía con vida, que se encontraba atrapado entre los distintos, se encontraba atrapado dentro del rodado, ¿no? Y llevó a cabo un trabajo muy importante personal de bomberos para poder liberarlo y trasladarlo al moxocomio. Se hicieron todas las pericias en el lugar y en estas horas se están llevando a cabo los exámenes médicos de quienes permanecen en el hospital Patterson para ver su estado de salud. Se han dispuesto el traslado de los dos cuerpos a la morgue en hora de la noche para que en el transcurso del día se lleven a cabo las autopsias de rigor. Sí. Y al mismo tiempo, respecto del conductor de la camioneta Toyota, que por los primeros indicios que tenemos surgiría una responsabilidad de su parte en cuanto al accidente, que fue dado de alta a las cuatro de la mañana, porque no presentaba lesiones de gravedad, la fiscalía dispuso inmediatamente su detención, ¿no? Bien. Esta persona, conforme a los primeros testimonios, es la que venía realizando maniobras indebidas en la ruta, que después se pudo detectar que tenía alcohol en sangre, y que al mismo tiempo, al momento de producirse el accidente, su rodado había quedado totalmente inservible, pero, como no había sufrido lesiones, conforme a los testimonios del primer policial que llegó al lugar, intentó retirarse del lugar caminando, ¿no? Esta persona es una persona que tiene domicilio en la localidad de Chalicam, es un masculino mayor de edad. Bien. Así que en esta hora, como le digo, la fiscalía ya dispuso su detención, y luego de que hagamos las medidas inmediatas en el transcurso del día, seguramente la fiscalía va a solicitar una audiencia, y en el momento que se fije la audiencia ante el juez, voy a solicitar la prisión preventiva de esta persona. Bien. En principio tenemos un doble homicidio culposo, y por supuesto tengo que esperar los informes médicos de la gente que están evaluando en el hospital, donde también, obviamente, vamos a tener un resultado de lesiones culposas. Bueno, el conductor del camión también se le practicó, decía alcoholemia, ¿dio resultado negativo? Eh, dio un resultado positivo mínimo al conductor del camión, lo cual obviamente da lugar a que se apliquen las contravenciones que correspondan en su caso, pero en cuanto a la responsabilidad penal por el accidente, por los primeros indicios que tenemos, le corresponde a que conducía el rodado 4x4. Gracias. 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 Gracias.